¡Hey! Hola YouTube. En este video vamos a hablar sobre la posibilidad de la ciencia de la conciencia. Hay filósofos, entre ellos los misterianistas, que defienden la tesis de que no puede haber una ciencia de la conciencia, que la conciencia siempre va a escapar a cualquier objeto o tema de estudio, en alguna ciencia en particular, en este caso, una ciencia sobre la mente. ¿Por qué? ¿Por qué defienden esto? Generalmente suelen argumentar como sigue. Premisa 1. La ciencia es objetiva. Premisa 2. La conciencia es subjetiva. Por lo tanto, no puede haber una ciencia de la conciencia. Este argumento es muy interesante y a primera vista convincente. Sin embargo, podría no ser válido, pues, en el fondo podría cometer una falacia, una falacia de ambigüedad. Podría estar usando la distinción subjetivo-objetivo en un solo sentido. Veamos. Hay una diferencia entre el sentido ontológico y el sentido epistemológico de la distinción objetivo-subjetivo. Empecemos con lo siguiente. Hay cosas que ontológicamente sí dependen del sujeto. Cosas tales como el dolor, el deseo, la experiencia. En suma, todos los estados mentales. Esto es la subjetividad ontológica. También hay cosas que ontológicamente no dependen del sujeto. Estos son los objetos del mundo externo, tales como las montañas, los árboles, los ríos, etc. Esta es la objetividad ontológica. Ahora bien, hay afirmaciones que son epistemológicamente subjetivas, como por ejemplo la afirmación, esta manzana sabe deliciosa o tengo dolor. Es decir, son afirmaciones acerca de estados mentales que el propio sujeto hace. Y, por otro lado, también hay afirmaciones que son epistemológicamente objetivas, como por ejemplo la afirmación, esta manzana tiene un peso de 0.3 kilogramos. Son afirmaciones epistemológicamente objetivas, porque pueden ser verificadas por diversos sujetos. Ahora bien, aquí viene el punto importante. John Serr concluye que el hecho de que algo sea ontológicamente subjetivo, esto es, los estados mentales, no implica que no pueda tener una objetividad epistemológica. Es decir, el hecho de que los estados mentales sean ontológicamente dependientes del sujeto, no significa que no puedan tener afirmaciones epistemológicamente objetivas sobre los estados mentales. En otras palabras, podría haber una ciencia de la conciencia. Lo irónico es que hoy en día los neurocientíficos tienen ciertos avances de una ciencia de la conciencia. Consideremos el dolor. El dolor es ontológicamente subjetivo. Cuando hay un paciente, los médicos no se preocupan por las cuestiones filosóficas y creen que pueden saber si el paciente realmente siente dolor. El dolor se correlaciona con la activación de las fibras SIN. Y esta es una afirmación epistemológicamente objetiva sobre un objeto ontológicamente subjetivo, a saber, el estado mental de dolor. En síntesis, pues, esta es la argumentación o la respuesta general de Jonser al argumento de que no es posible una ciencia de la conciencia. En síntesis, pues, si es posible una ciencia de la conciencia. En síntesis, pues, si es posible una ciencia de la conciencia. En síntesis, pues, si es posible una ciencia de la conciencia.